Muy contentos por acompañar este festejo de 15 años de una entidad que tiene un compromiso con la historia de Tigre. Ellos desarrollan una labor muy comprometida y rescatan nuestra historia, nuestra identidad a través de investigaciones, de congresos, de seminarios y quería recalcar que ellos tienen su sede en nuestro museo, el Museo de la Reconquista. Nosotros desde el primer momento, el municipio de Tigre, desde el primer momento apoyó a esta entidad dándoles un lugar, también apoya a todas las entidades a través de subsidios, acompaña con apoyo a los eventos que ellos proponen, así que súper, súper felices y uniéndonos a su festejo. Realmente queremos que el instituto siga recolectando historias, siga creciendo y sigamos también trabajando junto a otras instituciones para, bueno, socializar todo lo que hacemos en Tigre, todas las instituciones que existen en Tigre, cada una con su actividad. Muy feliz porque, bueno, fui fundadora del Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre, hasta hace poquito presidenta y soy presidenta de la Federación de Entidades Históricas de la Provincia de Buenos Aires. Así que estoy llevando a Tigre a través de toda la Provincia de Buenos Aires en distintas visitas, haciendo conocer lo que es Tigre y lo que tiene Tigre para ofrecer.